Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. ¿Qué obole, bichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six, y pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos, los digo con este gameplay, que pues bueno obviamente este gameplay lo grabé con los confitones, con la cuenta del clan obviamente, Así es de que, pues bueno, más que nada espero que les guste, espero que lo disfruten, fue una partida pues digamos divertida, a pesar de que también hice una de mis tonterías como siempre, nunca puede faltar una de las tonterías del Xavi de en cada uno de los gameplays, Y por hacer mis tonterías, pues bueno, me terminaron matando, así es de que, pues bueno mis queridos confis, este gameplay como les comento, pues bueno fue una de esas veces que me puse a jugar en la noche, Me puse online, y pues bueno obviamente se empezaron a meter ahí los confis también para poder jugar en la noche, y bueno salió esta partida acá divertidísima la verdad, Así es de que, bueno, estaba jugando ahí con, con lo que fue este, Chilango, estaba jugando con Hubut, con Rodrigo, y con, y nada más, porque el otro, el otro era un random, Así es de que, pues bueno, espero que disfruten lo que es la partidita mis queridos confis, mis queridos cracks, y pues bueno ya saben ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño, Se agradece un montonazo y anima a seguir haciendo, a seguir haciendo, perdón, más videos como este, así de que, espero que lo disfruten, y nos vemos en un nuevo gameplay, Yo soy el Chavit, hasta la próxima, adiós. Es que hay un dron para allá arriba, hay un dron allá arriba, eh. El radio con sus spots, todo raro. Ah, porque si vinieron por ahí, por perritos. Entra por aquí. Ah. Hay un ash. Ay, acá, what? No, es que no tengo las minas que no son. No, no tengo las minas que no son. A ver si te puedo ver. Sí, güey, no veo yo, güey. Acá está afuera Yacal. ¿Dónde afuera? Aguanta, porque creo que tengo un güey ahí arriba que me está vigilando. Sí. Creo que no se trajeron Carly ni nada para endivir o para destruir. Flash ya entró por el garage. Muerto Jackal. Uy, la knock. La knock aquí. Es el random. Déjenlo, güey, déjenlo. Está motivado porque estamos nosotros, güey. Ha de decir, a ver si me invitan a su plan, güey. Pero este güey trae el rapid fire, ¿eh? Sí. Sí, se escucha bien, pero... Bueno. No sé, pero sí se escucha. Se van a plantar. A ver. A ver. Dispara... ¿No le puede disparar aquí? Sí, sí le puede disparar ahí. Bueno, sí podía dispararle ahí. No está entrando. Nice. No. No, güey, es que el drone lo tiene ahí, mira, güey. Lo van a matar por la espalda, güey. No te puedo. Mira. Bastante malo. No, güey. ¿Por qué se da la vuelta? Si ya lo han visto. No, güey. Les dije, está inspirado. Está inspirado. Déjenlo. Sí, va a decir. A ver si me invitan. A ver si me invitan. Sí, también, eh. También, también. Ay, no cuesta los dos. No sé por qué, pero también uno de esos güeyes parece que también trae esa madre, güey. ¿De nuestro equipo o del su equipo? No, del de ellos, del de ellos. Se me hace que uno de los otl. Trae en Kali. Sí, trae en Kali. Bueno, eh, ¿qué es Maldi? Ah, me voy a intentar quedar aquí para ver si le puedo poner quemar las paredes. Ah, eso hasta acá se oye su... Su rapid... Rapid, ¿verdad? Ah, sí. Habrían una ventana, güey. Es que aquí nos faltaba un K-A-F-M. El random se murió. Clash abrió aquí una ventana. Ay, no voy aquí. No, no está tocado. El K-El... No, Yakal. Yakal en dinero. Ya no me van a dejar proteger ahí. No, ya no me van a dejar proteger ahí. No, ya no me van a dejar. Ahí. No, pues ya, GG, güey. Ah, sí, 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 venían. ¿En cómo día las metetás? Y yo ni estaba en dinero. Ya no nunca pasó en dinero. ¡Cambia de arma! Bueno, tienes mucho. Hasta mañana. ¡Uf! ¡Corre, Chavit, corre! ¡Madre pide el ser! ¡Uy! ¡Era por ahí! ¡Uy! ¡Corre, Chavit, corre! ¡Sí, alcanzamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! Creo que ya habría un túnel. Ok. ¿Escucharon? ¡Prevenidos! Sí. Creo que sí, confí. ¿Abría un túnel? Creo que sí, a ver. No creo. Ya se tardaron en entrar. Aguas, creo que sí, confí. Acabo de escuchar pisadas, creo. Sí, sí, sí. Ah, ya lo vi. Ya vi el termita. Se vió, se vió, se vió. Muerto termita. Buena. Qué bien. Yo ya... Ya puse casi de las... Eh, acá el... El random tiene acá en azules. ¡Uy! Se bajó, se bajó. Dispárenle al pin. Otra vez. No me pin. Sí, ahí en pin. Buena. Ya se bajó otro por azules. Bueno, por tubería. Buena. Buena. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está otro. Ah, estaba atrás de la... Ahí está de la... Ahí está de la... Ahí está de la... Aguas. No. Está arriba. Y su cabecita. Mira cámaras, a ver si la ves Es que sigue riendo Pero tengo que Como propio flash Ya está wey, ya hay cámara ahí wey Ah si, míralo, ahí está Si, flash Si no se hubiera atravesado el hubo Uy no manche, ya está adentro Uy, ya iba a plantarte en el cero Es que como le estaban disparando y dijo Ahora si le disparaste Agua es un listado ¿Quién es el...? Me va a quemar los cargos el... Espérame, 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 confía Aguanta, yo te digo ¿Puedes abrir? No, estoy dejeciándole para que crea que le voy a poner Vale Aguántame, porque no sé dónde está Aguanta, 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 aguanta Me voy a quitar de aquí Espérame Espérame Es que el bandit está ahí wey Dale, confía Avienta una bomba por ahí Dale, 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 dale Algo me electrocutó Oh, ya, olvídalo wey No, ya wey Ya, GG wey No, ya, olvídalo hubo Te tardaste mil años, crack No, es que algo me electrocutó Pues sí wey, ya lo sé wey Pero si te estoy diciendo que le des ¿Para qué la quitas? Pues ya, les la abrí Es aquí, este Lesión ¿Dónde está el Sedax? El Sedax, aquí lo trae el, este, lo trae Rodrigo No, sí, Rodrigo De lo que otro lado de, ahí por habitación Tranquilo Salte, confí Salte Ay Fútbol a tu derecha Ay, no puede ser Por eso odio las putas miras a Cogwe Tres días en apuntar wey Está a la derecha No lo puedo creer, eh No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey No, wey Lo mató el Hubut, wey Casi mata al Yakal, wey Mira ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué fue? Hay algo ¿Se llevaron para inhibir, wey? Creo que no Hay lesión El último es lesión El último es lesión No Pueden abrir, confíes Hay uno en el baño Hay uno en el baño, eh Está el Mossy en el baño Y hay otro más Está la mira también en el baño Ya le abrí la mira aquí, wey Hicieron detención aquí en bandera De Alemania Ábrele un costado de la mira, wey Que yo la cagué Aquí en la dronera está el Jagger, eh Al lado derecho A ver, ya acá Muerto Jagger Muerto, ya le voy a ver Eso es lo que la cagué Ha estado recuperando A ver si es en torneo A ver si están en En gimnasio Podemos entrar a plantar el gimnasio, eh No tienen para No tienen rotaciones Está la mira La mira está allá adentro, confí Pero si pasa rápido Ay, para qué abro un ojo Fue el rodedo Bueno La mira Dios también Dejen la moto con la Twitch Planto Plantando, plantando, plantando La, wey, 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 wey Bajen alguien, baje, alguien Baje, alguien Está tirada la mira No, wey Por ahí, no Wey, por abajo No, pues ya, wey Ya la mataron Ahí estaba el lesión Estaba el lesión Ya lo mataron Sí, también ya lo mataron Buena confis El Rodrigo fue el único Que bajó Confis Qué vergüenza Muy buena, cracks Tenía muchos alambres Pero continuó Mata la mira No, no se cuelga Ah, sí, cómplice No, no se cuelga No, no se cuelga No 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 Objeto No Gracias por ver el video.